Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Esa por aquí y seguimos en el Auto Show de Los Ángeles. Ahora les vamos a contar todas las novedades que trae Nissan para esta muestra acá en los Estados Unidos. Vamos a contarles un poco de algunos modelos especiales preparados, algunos modelos que no habíamos visto en persona y por supuesto otros modelos que ya tenemos en nuestro país. Así que, antes de comenzar, como siempre me gustaría invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar subiendo mucho contenido de este viaje y por supuesto otras cosas más que van a ocurrir aquí en Ruta Motor On Tour en Los Ángeles. Además los invito a que se suscriban a nuestro canal si es que aún no lo han hecho y por supuesto que sigan y le den like a este video. Así que vamos a conocer el stand de Nissan acá en el Auto Show de Los Ángeles. Bueno, comenzando con este stand, nos vamos a encontrar con algunos modelos que acá en Estados Unidos tienen bastante salida, como por ejemplo el Nissan Altima. Este que está acá de hecho es la versión SR que tiene un acabado un poco más deportivo, de hecho tiene con motor turbo en este caso. Podemos ver unas preciosas llantas multirrayo, un acabado deportivo también en el interior. Así que un modelo que nos gustaría tener pero que sabemos que el mercado de sedanes en nuestro país es muy pequeño. Acá tenemos uno de los modelos también que ya tiene sus años pero que sigue siendo muy atractivo. Es el Nissan Murano, un modelo SUV de dos filas de asiento pero que fue uno de los primeros modelos que quizás llevó el lujo con toda y con el diseño también en la marca. Yo diría que el primer Murano fue un SUV tremendamente disruptivo. Aquí todavía vemos algunas líneas súper musculosas, aquí estamos en el acabado Platinum y que creo que ya no se vende en nuestro país pero que sí o sí es un modelo interesante. Vamos a seguir aquí, de hecho se fijan este stand de Nissan está como enfocado en las carreras. Vamos a tener una sorpresa en la parte final del video. Y se fijan tenemos acá como pasos de cera, tenemos también unos lugares aquí para poder alimentarse porque vamos a tener una costura durante todo el día. Así que por ejemplo seguimos aquí con la Pathfinder, el SUV más grande de Nissan. No, no es el más grande, mentira, acá tenemos la armada así que ahí me equivoqué. Bueno, tenemos la Nissan, una modelo que ya pudimos probar en Chile, que tiene tres filas de asientos que para esta nueva generación pasó de la caja CVT a la caja automática, una de las grandes noticias. Un motor también V6 muy potente. Y aquí podemos ver en esta combinación de rojo, bitono, un interior también muy al estilo que les gusta a los norteamericanos. Un interior con tapizado café. Es una combinación que a mí no sé si me gusta tanto, pero que acá en los Estados Unidos se ve y que la verdad hace resaltar mucho más los colores. Continuamos con un modelo que nosotros en nuestro país conocemos como X-Trail, pero acá se vende como Rogue. Este es el modelo mediano, compacto acá en este mercado. Un modelo bien interesante y sigamos por acá porque van a grabar, así que no queremos interrumpirle. Pero se trata también de un acabado bien bonito, fíjense las llantas multirrayos. Acá vemos un frontal con mucho más cromado de lo que tiene la versión que se vende en nuestro país, pero aún así tiene un interior también cafecito, bien especial. Bueno, y como me equivoqué antes, cuando dicen que la Pathfinder era la más grande, el más grande de Chile, pero acá existe el hermano mayor de la Pathfinder, que es la Pathfinder Armada. Este modelo básicamente es un Nissan Patrol, que acá se vende como Pathfinder Armada y que este es el SUV más grande de la marca. De hecho, se ve un poco anticuado porque está pronto a cambiar de generación. Me voy a subir igual porque, por ejemplo, nos encontramos con este volante que ya se siente anticuado, pero aún así se siente muy lujoso, muy amplio. Este es un todoterreno de verdad, con posibilidad además de jipear como tiene que ser, un motor de 8, de 5.6 litros, caja reductora. Este es el competidor natural del Toyota Land Cruiser. Ustedes saben que el Toyota Land Cruiser debe ser uno de los todoterrenos más emblemáticos de la historia del todoterreno. Este es el que más compite. Y aquí tenemos el modelo con más equipamiento, con mucho lujo y que aunque esté a punto de salir, todavía sigue siendo interesante. Vean nada más el gran espacio que tiene, un tremendo maletero, líneas muy robustas. Aquí está, Pathfinder Armada. Vean nada más, está la terminación SL, que se ve muy lindo más este blanco con el negro brillante. La tercera fila, como pueden ver también, bien simpática. Pathfinder Armada. Este también es uno de los veteranos de la marca, el Nissan Leaf, que la verdad tiene unas líneas también que se nota que tiene en sus años. Pero es bonito, es un modelo 100% eléctrico, que demuestra cómo avanza la marca en los conceptos Intelligent Mobility. Ahí vemos todo su interior, está bonito. Pero vamos a continuar con el verdadero hermano más moderno de la electrificación de la marca, que es el Nissan Arilla. Este es un modelo también bien bonito, que hace muy pocos días estuvo en Chile paseando en una expedición pole to pole, va a cruzar todo el continente. Aquí está la versión de calle, un modelo que se ve y que quizás les tenemos una sorpresa en este viaje a Los Ángeles para poder conocerlo de manera más a fondo. Es bien bonito, es un crossover súper esculpido, fíjense el frontal, este detalle completamente electrificado, que no tiene ninguna grilla con tomas de aire, bien bonito. Y la zona trasera creo que es de los detalles más bonitos de este modelo. Fíjense la caída que tiene, este gran alerón con una toma de aire que pasa por aquí, luces completamente LED que se comunican entre los dos lados. Esta versión además es la Platinum E-Force, tracción AWD, de este modelo Arilla. Ya, sigamos hacia acá porque cada vez que vamos avanzando nos vamos a encontrar con novedades que más me gustan a mí. Tenemos otro Arilla, en este caso también les podemos aprovechar de mostrar el interior, ya que cuando nos subimos a ese estaba ocupado, pero vean qué bonito el interior de este modelo. Aquí tenemos además una terminación con cueros ecológicos, pero con acabado azul también, súper bonito. Fíjense el espacio, es un vehículo totalmente eléctrico, no tiene consola central, no tiene caja de cambio, tiene sus pantallas. O sea, está súper interesante y como les digo, probablemente tengamos una sorpresa con este modelo dentro de los próximos días. Continuando, aquí ya nos vamos acercando a lo que a mí más me gusta, que es el off-road. Tenemos una versión de la Pathfinder llamada Rock Creek. Aquí tiene equipamiento más off-road. Fíjense las llantas con neumáticos all-terrain, en este caso son llantas de 18 pulgadas, que difieren de las de 20 pulgadas que ya hemos visto en la Pathfinder normal. Un acabado también interior mucho más aventurero, con pespuntes color naranjo, asientos con mezcla de cuero con tela, que se ve súper bonito, súper robusto. Obviamente aquí tenemos también pisos de calce perfecto, también para esta edición especial. Barras de techo también mucho más robustas. Acá está la terminación Rock Creek, que se ve bien bonito a mí. Esta nueva Pathfinder me gusta, encuentro que recupera mucho su esencia. Y aquí se ve preciosa en este color bitono, verde oscuro, techo brillante, muy, muy bonita. Pero si hay algo que a mí me gusta, ustedes saben, son las pick-up. Miren esta Frontier con acabado retro. Fíjense, estas llantas, no sé si ustedes recuerdan en los años, a fines de los 80, a principios de los 90, la Nissan Pathfinder y la camioneta Frontier, venía con estas llantas, que es una llanta muy tradicional de la época. En este caso crecieron a 17 pulgadas, de la época eran de 15, pero con este diseño de triple rayo bien ancho, para hacerlo más vintage, le pusieron estos focos halógenos, una máscara negra, acá vemos la inscripción, Frontier, unos de cal, también en el capó, muy bonito. En este caso espejos negros, la inscripción 4x4, casi me caigo. Un interior también bastante simple, pero con detalles que son lo que uno espera. Asientos de tela, volante de cuero, audio fender, maravilloso, me encanta cuando Nissan le pone audio fender, muy, muy bueno. Acá tenemos estas barras también en el pick-up, que hacen que se vea más robusta, y por supuesto también estos decals, que nos recuerdan a lo que eran las camionetas de los años 90, que de hecho en esta época, acá en Estados Unidos, esta camioneta se llamaba Hard Body, ese era el nombre de la D-21, o de la pick-up anterior. Y aquí está la versión más equipada, que nosotros pudimos probar el año pasado, les vamos a dejar aquí el link abajo, la Frontier Pro 4X. Esta no es la misma camioneta que conocemos en nuestro país, que en nuestro país se llama Navara Pro 4X, pero esta que viene acá, que se ve acá, es la que fabrica en Estados Unidos. Tiene un motor a benzina de 3.8 litros, un acabado interior espectacular, y bueno, como les decía, el frontal de esta, tiene sí unos focos LED, también mucho más modernos, nos encontramos con los logos con detalles rojos, un frontal muy robusto, unas llantas también, en este caso, mucho más deportivas, con neumáticos all-terrain, Hankook Dyna Pro AT2, así que esta combinación a mí me encanta, aunque el look antiguo del anterior, que está ahí, la que recuerda la Hard Body, me gusta. Acá tenemos otros productos un poco más tradicionales, recordemos que Nissan tiene una gran cantidad de modelos en todas las gamas, este que está aquí, el Nissan Kicks, que es una versión del Kicks Exclusive, que conocemos nosotros en Chile, freno los discos en las cuatro ruedas, audio pose, techo bitono, así que bien interesante este modelo, aquí tiene un acabado SR, de hecho, como el que vimos del Altima, así que simpático. Acá tenemos este otro modelo también, que es el más pequeño, que se vende en este país, también el acabado SR, pueden ver el interior también, con algunos detalles bien bonitos, este es el Versa, que se vende en los Estados Unidos, así que bien simple, pero por supuesto, acá existe un mercado para los sedanes, acá existe una preocupación de tener vehículos también, en distintos segmentos de precios, y este que está aquí, vendría siendo probablemente, el sedán y el vehículo más barato de la marca, acá volvemos a tener otro modelo, con un acabado más deportivo, muy bonito, este es el Sentra, que como pueden ver, tiene también llantas deportivas, este es el intermedio, entre el Versa y el Altima, aquí está con un muy bonito color, azul eléctrico, techo negro bitono, un interior también muy Nissan, claramente reconocemos, el diseño del volante, el tablero de instrumentos, su sistema de infotendimiento, bien, simpático, pero aquí nos vamos a ir, para cerrar el salón, yo les dije que, o sea, el salón, el stand de Nissan, yo les dije que tenían una sorpresa, primero, vean que cosa más linda, el Nissan Z, que es el modelo 400, este modelo tiene, un motor de 6, biturbo, 400 caballos, esta era la evolución, de lo que fue en su minuto, el Z 350, el Z 360, 370, y aquí lo tenemos, en este color también, muy vintage, un color, que recuerda, por supuesto, a su antepasado, fíjense que linda, la zona trasera, los focos, la terminación aquí, es Z, y en este caso, además tenemos, un interior, con caja manual, estas son las cosas, que más me gusta, este modelo, que mantiene toda su, línea, les voy a mostrar, de hecho, por el otro lado, porque, acompáñenme por este lado, para que vean, uno de los detalles, que más me gusta, este modelo, y es que teniendo, un tablero de instrumentos, 100% digital, nos encontramos, con esta relojería, que está, 100% enfocada, en el conductor, donde vemos, la presión del turbo, la presión de aceite, y el voltímetro, pero, muy interesante, y bueno, por supuesto, caja manual, también, de 6 velocidades, que es uno de los detalles, más interesantes, y para cerrar, este precioso stand de Nissan, tenemos dos sorpresas, una que probablemente, un modelo que ya conocemos, pero otro que, está listo para ser presentado, y es el Z, en equipamiento Nismo, ustedes saben que Nismo, es la división deportiva, de la marca, que por supuesto, tenemos a su hermano mayor, ahí arriba, a Godzilla, al GTR, pero este Z, Nismo, con el clásico color, medio celeste, detalles negros, detalles rojos, miren estas llantas, Nismo, o sea, me parece que con este auto, me voy a ir al Tiro Set Drift, por Japón, espectacular, la zona trasera, preciosa, los acabados, Nismo, si el único detalle, es que este que está aquí, es con caja automática, maravilloso igual, pero, hubiera preferido que fuera, manual, pero fíjense que lindo, la verdad que no había podido ver el Z, con tanto detalle, en este stand, pudimos ver estas dos versiones, y claramente, este con acabado Nismo, se lleva todos los aplausos, precioso el modelo, precioso como más, la marca mantiene, esta esencia del modelo, recordando, algunos detalles, de las primeras generaciones, recordando, las focos traseras también, inclusive, me recuerda un poco, a lo que fue, el 300 ZX, uno de los deportivos de la marca, así que bueno, desde esta zona, con equipamiento Nismo, me despido, de este stand, en el salón, de Los Ángeles, de la marca Nissan, con algunas novedades, algunos modelos, que no son completamente nuevos, pero que si tienen, unas terminaciones, muy vintage, que nos recuerdan, a lo que fue la marca, en el pasado, y algunas versiones, también más deportivas, como este Nismo, así que bueno, me despido, como siempre, los dejo invitados, a que le den like al video, a que lo comparten, y a que sigan atentos, porque vamos a seguir, haciendo una interesante cobertura, de acá, en el salón, de Los Ángeles, nos vemos. ¡Gracias!